Música Acércate conmigo yo voy a cuidarte De mi corazón ya no podré arrascarte No dejo de pensarte, tú me enamoraste Tus ojos, tu sonrisa y la forma de hablar Ajá en el mío no veía ni el amor Tú eres medicina para mí, pero no Solo contigo, así amaré contigo Solamente tú, tú, tú Tienes personas que tanto de él Y mis pensamientos de tú Tú eres medicina para mí Porque hago todo lo que me pidas Por estar con toda la vida Por ti cubierto la noche y día Solo por ti Es que mi corazón quiere tu amor Pero no sé si tú me quieres Igual que yo, te escuchaste en ocasión Ya no hay dolor Desde que tú llegaste, todo cambió A mí y yo como yo te pido Porque ya que era tú, yo te pido Lo más que amigo No te amaré contigo Solamente tú, tú y tú De buena vida Tuve que ser bien Para el mundo No hay dolor Y como yo Es el amor Es el amor Es el amor Te he dicho muchas veces Que tú me siento Que siempre será Y yo más bonito Te mereces Que siempre Te amo Y yo te Adviso Y yo te voy Lloco Eres la persona que siempre esperé En mis pensamientos estás tú A donde tú vayas te acompañaré Cuando tengo todo lo que me pida Con este mundo en toda la vida Por ti copiando la noche y el día Solo como tú Solamente tú, tú y tú Algo en el camino no hay que hacer Una persona que como tú Yo no sé la voz en tocarme la piel Ya te he dicho muchas veces De todo que siento que estoy creciendo No hago mi parte merece Desde siempre No hago mi parte creciendo de mi parte no hay que hacer Yo no sé la voz en tocarme la piel